Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De saberme abandonada Y pensar que a otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandoné Y me abandoné En tu tango gris Tal vez a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para poder así brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De saberme abandonada Y pensar que a otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir De mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud No quiero rebajar las rosas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud No quiero rebajar las rosas muertas De mi juventud De mi juventud